Bueno y a continuación tenemos una sorpresita que te va a gustar mucho porque es un grupo que viene de la tierra de Pedro Un grupo que yo sé que tú admiras Hombre, faltaría más Con todos ustedes, Navajita Platea Navajita Platea, ahí está Y no olvides que en mi corazón está tuido Y a ver, eres una vez con el ala rota Por tu orgullo, mira lo que has logrado Ser de tu persona una fiera Que todavía no estaba lo mal Por mucho que tú lo quisieras Por mucho que tú lo quisieras Por mucho que tú lo quisieras Y me muestras tu sonrisa Y sé que te da coraje Que me veas como me veo En mi ausencia tú me buscas Hasta que no me encuentras Para ver que a mi lado Y dónde estarán metidas Y dónde estarán tus ojos Y nunca lo adivinarás Por mucho que tú lo quisieras 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 Muchísimas gracias, Ana Bajita Platea